Y nos metemos en el séptimo torneo del ranking de aficionadas en Damas, esto fue en el Highland Park Country Club donde hubo un cierre muy peleado entre él a Belén Ancona, quien finalmente se impuso con 215 golpes y Agustina Ceballos que había iniciado el día como puntera con 3 golpes de ventaja y que concluyó en el segundo lugar con 216 golpes Ancona supo mantener la tranquilidad en el primer tramo de su ronda y además de no cometer errores logró bajar el hoyo 3 esto lo hizo los 3 días y el 6 para terminar con 2 bajo el par en los segundos 9 hizo Verdi en el 10 aunque sufrió nuevos bogeys en el 12 y 13, 2 Verdi seguidos al 15 y 16 le terminaron dando la serenidad que buscaba y si bien falló el 17, el acierto final del 18 le otorgó la diferencia que necesitaba para consagrarse como ganadora por su parte Ceballos no pudo conservar el liderazgo que también había logrado sobrellevar al cabo de las dos primeras rondas terminó con 73 golpes para 216 en total tuvo un buen inicio con Verdi en el 2 pero cometió caros errores al 4, 7 y 8 sin embargo no bajó los brazos y consiguió su segundo acierto del día al 10 para mantener el par en el resto de los hoyos hasta el final la jugadora de abril Country Club viene de ganar los dos torneos de menores de 15 años que se habían disputado en lo que va del año en el torneo participaron jugadoras que están buscando quedarse con el ranking que se disputará a fin de mes como vemos en imagen Aldana Feugel también estaba Macarena Aguilera que no tuvieron un buen comienzo y aquí la imagen de lo que era la primera posibilidad de la joven Ceballos para ubicarse como líder en los primeros días de competencia es la Anacona quien comenzó de manera un poco más complicada los primeros días pero como bien decíamos logró tener muy buen trabajo en el cierre para terminar aventajando por uno y aquí las dos jugadoras que peleaban en el último día y en el último green se iba a definir esto en el hoyo 18 el intento de Ceballos iba a pasar muy cerca y le iba a abrir la puerta a esta jugadora a Ela Anacona que con este pat sacaba la diferencia justa para quedarse entonces con el séptimo torneo del ranking de damas escuchamos a la ganadora bueno la verdad es que al principio me había puesto como objetivo terminar bajo par en el total del torneo y lo único que pensaba en la cancha era eso bueno en el hoyo 15 en el par 3 la verdad que nunca pensé que iba a ser verde pero pegué un re buen tiro y bueno la me vendí un muy buen pat y eso me dio mucha confianza para el final de la vuelta si la verdad que me gusta jugar bajo presión y además hoy me puse un objetivo claro y en los anteriores días la verdad no tanto aún no nada no 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 ¡Gracias!